¡Tú me has llamado, Señor! ¡Aquí estoy! Iniciemos este recorrido por las congregaciones religiosas de nuestra Arquidiócesis de León con una nueva misión, un nuevo carisma, pero la misma alegría de seguir a Jesús. Esto es Coinonía. Iniciamos. Coinonía. Buenos días. Iniciamos con este programa que se llama Coinonía. Hace unas semanas el padre Eusebio Salazar, que es el vicario episcopal de la vida consagrada aquí en la Arquidiócesis de León, nos ha presentado este programa con el que vamos a conocer todas las congregaciones de vida consagrada, toda la vida religiosa, misionera, aquellas congregaciones que también están en claustro. Vamos a conocer todas aquellas que están aquí en Arquidiócesis de León. La finalidad, obviamente, es conocer más sobre ellas, es conocer más sobre estos hermanos, estas hermanas. Y el día de hoy estamos con nuestras hermanas de la congregación Hijas de María, Trono de la Sabiduría. Es un placer comenzar este programa, espero que lo disfruten y sobre todo que conozcan más sobre esta congregación. El día de hoy estamos con la hermana Betty, con la hermana Trini, la hermana Asunción y la hermana Libertad. Es un placer para mí presentarles el día de hoy a estas hermanas que nos van a mostrar un poco más sobre su congregación, pero sobre todo que nosotros nos adentremos, que conozcamos más de esta vida religiosa que el Señor ha inspirado a una fundadora para que nosotros podamos crecer en la fe desde cierta perspectiva, desde cierto punto muy específico en la iglesia. Hacemos una pausa y seguimos con más de Coinonía a través de Radio Cristo Rey. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Con la misma alegría, continuamos con más de Coinonía. Nuestra reverenda madre fundadora fue María Esperanza Ruizo Campo. La congregación se fundó el 8 de septiembre, el año 1963, en Zamora, Michoacán. La congregación inició cuando nuestra reverenda madre, con el permiso de sus superioras, se pidió un momento o unos días o un mes, estar con las madres adoratrices en un momento profundo de oración y recogimiento. Y allí recibió el don del Espíritu Santo de fundar una congregación eminentemente mariana. Y ella le presentó este proyecto al señor Raimundi, que era el delegado apostólico en la Ciudad de México. Él le dio, él le aprobó su proyecto y le permitió que visitara alguna diócesis en donde le pudieran apoyar. Y fue a Zamora con el señor Anaya y 10 de Bonilla. Y él allí, con mucha alegría, el 8 de septiembre de 1963, instauró el noviciado y dijo con estas palabras, Hoy nace en la iglesia de Dios, esta nueva congregación de hijas de María, trono de la sabiduría. Y después él mismo aconsejó a nuestra reverenda madre, que en Zamora no se podía desarrollar como la congregación, porque no había muchas fuentes de trabajo, entonces ella pidió el permiso aquí al señor Manuelito para que la admitiera en esta diócesis de León. Y entonces ya pudimos aquí estudiar la normal en el Instituto Amaylen y dar clases en el colegio Holguaber. Y después, pues aquí ya estuvimos también en ese mismo año 1966 que nos vinimos aquí a León. Otras de nuestras hermanas se dedicaron a fundar este colegio de María Montessori en la colonia de Nuestra Señora de la Merced. Y allí lo adecuaron en una fábrica, ¿verdad?, de zapatos. Pero pasado un tiempo el señor Zarza y Bernal nos rentó lo que es hoy la Escuela de Música. Y de allí, ya pues con la divina providencia, ¿verdad?, y la generosidad de los leoneses, se pudo construir aquí el colegio María Montessori, donde reina aquí la Santísima Virgen María, para que Cristo reine. Y recibimos la aprobación diosesana de manos del señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en Guadalajara, en el año de 1900, el año 1902. Y estamos allá, está también la Casa Central, y allá pues es donde también la Santísima Virgen de Zapopan está reinando para que Cristo reine, y la congregación sirviéndole. En abril, el 23 de abril del año 1902. 2002, perdón, en el año 2002. ¿Tienen aprobación notificada? Tenemos la aprobación diosesana. Ah, ok. Tenemos 50 años, 50 de fundadas. Otra pregunta. Esta, ahora sí, quien puse de contestar. ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido, que recuerden de su madre fundadora, que les haya impactado para ustedes unirse a la congregación? Pues a mí me llamó mucho la atención esta congregación, porque las madres, las primeras religiosas de esta congregación fueron a mi pueblo, Sinápero, Michoacán, y tenían un colegio chiquito, y pocos alumnos, y ahí nos daban clase de corte y de cocina, y ahí, pues, nos platicaban de la congregación que iniciaba apenas, y pues nos estaban dando esas clases, y al mismo tiempo les preguntábamos nosotros, las alumnas, y ellas, pues, nos invitaban, si ustedes quieren, nos daban el domicilio de donde vivían, y, pues, ya me gustó, y, pues, un día me invitaron, y ya me vine, sí, me vine yo el 23 de abril de 1964. Sí. ¿Desde las primeras vocaciones? Sí, desde las primeras vocaciones. ¿Ustedes conocieron entonces a la fundadora? Sí, yo estuve 20 años con ella. Yo fui fundadora con ella. Sí, ella entró en la fila de la congregación. Me parece algo fantástico conocer, sobre todo de quien está de la mano, quien estuvo cerca de la fundadora, porque la fundadora siempre va a tener todo el espíritu, va a tener toda la alegría, la lucha para poder decir, quiero, quiero esto porque Dios ya me inspiró, pero el estar ustedes al lado de ella, ser con fundadoras, es otra cosa de mis respetos, de verdad, es algo que siempre he dicho, son los pilares, son los pilares de una congregación. Ustedes, cuando sintieron el llamado, ¿qué fue lo que más les inspiró, o les agradó, para entrar a esta congregación? Porque es una congregación, no tan reciente, ciertamente, pero sí es una congregación, que teniendo 50 años de aprobada, es una congregación que va caminando, y que con el pasar del tiempo, pues obviamente las primeras generaciones, no sé si la primera generación, ya todas hayan muerto, continúan, algunas ya fallecieron, algunas ya, las demás continúan, ¿cuántas personas hay en la congregación? Pues una aproximada, de las que somos en comunidad, pues son 40 y tantas, casi 50, así un número exacto no, pero pues como ya han fallecido, varias, en anteriores, en estos dos años últimos, pues, sí se han disminuido, más que nada, pues las pilares, ¿verdad? lo que son, pues, había una madre, que se llamaba la madre Meche, ella era, este, pues, una de las, que también, amaba mucho, el distribuir la revista en Poz de María, es uno de nuestros apostolados, este, de hecho ellas, las madres, también tienen muchas historias, de cómo fue, este, pues sí, cómo fueron caminando, al ir, este, valgilizando, acerca de nuestra madre Santísima, pero sí, un aproximado, un número, son, como 45 por ahí, muy bien, sí, dentro de la historia de la congregación, ¿cuáles han sido las dificultades que se han encontrado? Porque, para fundar una congregación, primeramente, lo complicado que tiene que, que hacerse, primeramente, porque es una, dentro de una, dentro de una diócesis, se encuentran dificultades, a veces, para fundar, ¿qué fue lo que inspiró? ¿por qué el nombre, también, de la congregación? Nuestra reverenda madre, su formación, integral, en su hogar, a ella le infundieron, pues los valores, todos los valores, que tiene, la vida cristiana, y ella, era una enamorada, de la Santísima Virgen María, por eso, por eso, ella ingresó, a los 21 años, a, a la congregación, de las madres, de María Inmaculada, de Guadalupe, allí, ella, eh, impartió, pues, clases, verdad, clases, en, en secundaria, normal, porque ella, tuvo, tuvo buena formación, en su familia, estudió, eh, estudió, los primeros años, en Yuriria, los, en secundarios, en, en Salvatierra, y, por, por algunos asuntos familiares, eh, fueron a vivir a Guanajuato, y allá, pues, ella estudió, filosofía y letras, que decían, que esos estudios, le servían, para defender la fe, y, y, y terminando, pues, ella, manifestó, sus deseos, de entrar, pues, a esa congregación, que se dedicaba, a la educación, a la educación, cristiana, y, allí, ella desempeñó, pues, toda su, como se dice, todo ese empeño, que tenía, de dar a conocer, a la Santísima Virgen, a ella, se ponía, muy entusiasmada, cuando hablaba, de ella, y, le llamaba, mucho, la atención, que, bueno, para, que nosotras, fuéramos, a conquistar, las almas, para Dios, ella, era una enamorada, de Dios, y de María, por eso, pues, nuestro Señor, la ha de haber escogido, para fundar, esta congregación, ahora, pensando, en, en, en la congregación, ¿cuál ha sido, uno de los mayores impactos, en la congregación, a lo largo de este tiempo, que lleva de fundada, o, ¿cuál ha sido, uno de los mayores retos, que ha tenido la congregación? ¿Cuál ha sido, los mayores retos, pueden ser, nos decía, el Padre Charre, él fue, mucho, mucho tiempo, nuestro capellán, y decía, que las congregaciones, religiosas, iban a ser, muy perseguidas, por el demonio, y que, nos iba a poner trabas, y si, en realidad, hemos tenido, pues sí, muchos obstáculos, pero, los hemos podido vencer, con la gracia de Dios, y de la Santísima Virgen, y seguir adelante, porque, ya sabemos, ya hemos leído, el libro de San Luis María de Montfort, el cual es nuestra espiritualidad, y allí dice, cuántos problemas, tuvo el que vencer, para, poder incluso, escribir ese libro, de la verdadera devoción, que el demonio, se lo escondió, y, y eso es lo que, a nosotros, si nos ha perturbado, damos a conocer, a la Santísima Virgen, pues con la revista, en pos de María, nos, nos corren, de las iglesias, y, y nos, dicen, pónganse a trabajar, no anden de vendedoras, y yo, sí le respondí, a un señor, le dije, mire, discúlpeme, somos maestras, y, y en los sábados, y domingos, ocupamos, para distribuir, esta revista, para que usted, la conozca, y se salve, porque la Santísima Virgen, es la primera tabla, de salvación, que Dios nos puso, esos han sido, muchos obstáculos, para, pues, para progresar, porque, inclusive, así nos dicen, que, que somos, simplemente, vendedoras, de la revista, en pos de María, pero, como nuestra reverenda madre, editó, una, una revista, antes, que se llamaba, en pos del ideal, que es Jesucristo, que, y, pues, lo que se dice, verdad, de la vida cristiana, dijo, ahora vamos a editar, aquí, en esta congregación, la revista, en pos de María, y eso nos impactó mucho, nos dio mucho gusto, aunque si sufrimos, para distribuirla, nos ponen muchos obstáculos, pero, ese es un apostolado, para dar a conocer, la devoción a la Santísima Virgen María, y amarla, y para que, y por eso es nuestro lema, es necesario que, que María reine, para que Cristo reine. Impresionante, ese lema, que supongo que le eligió, la madre fundadora, es muy, muy bueno, me lo puedes repetir otra vez, por favor. Es preciso que reine María, para que Cristo reine. Si bien, algo que yo puedo decir, es necesario, que María sea la primera, porque, siendo el primer sagrario, siendo la primera, que llevó a nuestro Señor, esa primera evangelizadora, de mostrar al verdadero Dios, es necesario, que ese reinado, de María, siempre esté presente, y sobre todo, que María sea, quien dirija los corazones, porque, es muy seguro, que con ella, por ella, y para ella, vamos a llegar a Jesús. Pues bueno, vamos a un pequeño corte, vamos a conocer un poco más, en estos pequeños comerciales, y continuamos, en este programa, que se llama, coinonía. Hacemos una pausa, y seguimos, con más de, coinonía, a través, de Radio Cristo Rey. Escúchanos, e identifícate con nosotros, hablamos de ti, todos los miércoles, 10 de la mañana, conducido, por Tere Vergés, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio, católica de León. Porque todo, tiene un sentido, y un tiempo, para vivirlo, y ahora, es tiempo, de marcar, una nueva época, una nueva diferencia. Escúchanos, todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde, en esto que es, Melodía Contigo, el lugar perfecto, donde conocerás, más de tus artistas favoritos, solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio, católica de León. Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque, del arte sacro, pasar fronteras, y presentar los elementos, y recintos artísticos, estatales, nacionales, e internacionales, e internacionales, es, alabarte, alabarte, escúchanos, todos los sábados, en punto, de las 12 del día, bajo la conducción, de Fabián García, solo aquí, a través, de Radio Cristo Rey, la radio, católica de León, católica de León, con la misma alegría, continuamos, con más de Coinonía, y ya regresamos, una vez más, a tu programa, Coinonía, este programa, en el que estamos, conociendo más, la vida consagrada, la vida religiosa, de aquí, del arquidiócesis de León, estas congregaciones, que, si bien, no todas fueron fundadas, en la arquidiócesis, o en el territorio, en diosesano, pero, si, están, en, dentro del territorio, y que también, están trabajando, están ayudando, colaborando, de una manera, muy especial, hermana Trinidad, nos podría decir, usted, por favor, cuál es, el carisma, y la misión, de su congregación, por favor, el carisma, de nuestra congregación, de hijas de María, trono de la sabiduría, es, conocer, amar, y hacer amar, a la Santísima Trinidad, en unión, con la Santísima Virgen María, Madre del Verbo Encarnado, o sea, que nuestra congregación, está basada, sobre el misterio, de la Santísima Trinidad, pues, para dar a conocer, ese, ese misterio, hasta donde Dios, nos permita, pues, explicar, la verdad, pues, es un gran misterio, y así, explicárselos, en la catequesis, a los niños, en el catecismo, a los maestros, a los padres de familia, para que vayan, conociendo un poco, pues, este gran misterio, de la Santísima Trinidad, y ahí se basa, nuestra congregación, sobre esta, ese gran misterio, de la Santísima Trinidad, ahí está basado, y la espiritualidad, la espiritualidad, está tomado, del tratado, de la verdadera devoción, sobre la Santísima Virgen, de San Luis María, Grignón, de Montfort, es un, un tratado, sobre la Santísima Virgen, pues, muy, muy grande, muy provechoso, y muy profundo, pero que abarca, las cosas principales, sobre, la Santísima Virgen, y el apostolado, que ella, nos pone, en nuestras manos, verdad, para que la demos a conocer, a todas las personas, con quienes, tratemos, en la educación, o en, donde andemos, por ahí, en los, que encontremos, con la gente, que nos platicamos, les hablemos, sobre esa devoción, a la Santísima Virgen, pues, para que ellas, también, este, la amen, y la den a conocer, también, a sus familias, y, pues, explicarles, cómo es, qué consiste, esta devoción, a la Santísima Virgen, con el Santo Rosario, rezar, las tres aves marías, todos los días, a la Santísima Virgen, porque ella ha prometido, que el que, reza, las tres aves marías, diariamente, ella, a la hora de la muerte, pues, le, alcanzará, la, la, contrición, y, pues, que ella persona, pues, alcanzará la salvación, y, sobre todo, el Rosario, pues, difundirlo, para que, pues, lo puedan rezar durante el trabajo, y una parte, pues, como la religiosa, nosotros nos dedicamos a, a rezarlo en la capilla, una parte, ya en comunidad, y las otras dos partes, ya durante el trabajo, así, en grupo, de dos, que estamos trabajando, también, ahora son ya cuatro partes, verdad, también los luminosos, sí, porque esta devoción, para eso, nos la puso nuestro Señor, permitió, verdad, que, pues, San Luis María, la, la, la escribiera, para la salvación, de, pues, de la humanidad, ¿verdad?, en unión con su divino Hijo, pues, de acuerdo, pero dice que esa verdadera devoción, debe de ser, verdadera, invitar a la Santísima Virgen, de sus virtudes, y, porque, hay, hay devociones, falsas, que dicen, al cabo, yo soy, devoto de la Santísima Virgen, no me puedo condenar, y, pues, no vive en su vida cristiana, como es debido, pues, esa es una devoción falsa, tiene que ser verdadera, que la vivan, como, cristianos, que se esfuercen, por cumplir, pues, la ley de Dios, ¿verdad?, y, y darla a conocer, pero explicarles, cuál es la verdadera devoción, constante, no un tiempo y otro no, sino, amarla constante, todos los días, y cierta, porque, hay, escrupulosos, que dicen, no, no debemos tanto conocer a María, porque entonces, Cristo va a menguar, o se va a sentir, si no, no puede ser así, porque, ella no lleva a Jesús, todo lo que le presentamos, a Jesús, por manos de María Santísima, Él lo acepta, de una manera, con mal gusto, y así debe de ser, nuestra espiritualidad mariana, sincera, constante, verdadera, para que sea una devoción, provechosa, para la salvación de las almas, bueno, aquí la misión, específica, es la niñez, la juventud, y el magisterio mismo, pues aquí, se les imparte, el catecismo, a los niños, desde muy pequeños, luego, se les imparte, eh, eh, catecismo, para la primera comunión, y luego, y además, pues tenemos, pues, la misa, cada viernes primero, en todo el año, y también se les fomenta, continuamente, el espíritu misionero, desde el más pequeño, y a los maestros, también se les imparte, eh, la misión, para que vayan a, a misiones, también, a la semana santa, y también se, se les hace, un retiro, a todos los maestros, en el adviento, y en la, y en la cuaresma. De León, este, pues tenemos aquí, el colegio María Montessori, que es uno de nuestros apostolados, este, mencionaba la madre, que pues aquí se les imparte, catequesis, pero aparte del colegio, también tenemos, el apostolado, de la revista, en pos de María, que es la que, trae la madre, este, esta revista es mensual, en ella, pues hablamos, siempre de la Santísima Virgen, que es el camino perfecto, que nos va a llevar a nuestro Señor, en, este, cada mes, es dependiendo del tema, por ejemplo, hoy noviembre, en este noviembre, que estamos, pues es la medalla milagrosa, dependiendo del mes, es dependiendo el tema, también tenemos, lo que es la evangelización, en las misiones, alguna catequesis, fuera de colegios, es decir, por ejemplo, en parroquias, este, en comunidades pequeñas, también se da esto, y también, lo que vendría siendo, pues toda la necesidad de la iglesia, ahorita, actualmente, pues aquí, en la arquidiócesis de León, estamos en la montaña de Cristo Rey, bueno, las madres están ahí, atendiendo, este, aquí en el colegio, y tenemos aquí, la casa de aspirantado, y postulantado, esta casa, pues lamentablemente, ahorita, por la crisis vocacional, pues no tenemos chicas, por eso, quien se quiera animar, pues animo, este, en ella, pues ahí pasamos nuestras etapas, que son las dos primeras, tenemos en Morelia, atendemos Catedral de Morelia, lo que es una casa de retiros, en, también en Morelia, que es la Casa San Luis, no sé si muchos lo conocen, pero pues ahí estamos, este, lo que es en Mérida, atendemos una parroquia, que se llama María Inmaculada, y ahí también se da catequesis, y atiende la parroquia, todo, toda la labor parroquial, este, y también, lo que es, ¿dónde más? Ah, en Guadalajara, en Guadalajara tenemos un colegio, que se llama El Mese, María Echeverría, María Echeverría, María Ester Zuno de Echeverría, en él, pues ahí están las madres atendiendo, también se da catequesis, en ese colegio, solo es primaria, y, tenemos otra casa, que es la Casa Central, ahí en Guadalajara, este, en ella están ahí, pues, también tenemos otra parte, con fundadoras, ahí en esa casa, que es en Tlaquepaque, y ahorita, actualmente, pues estamos atendiendo al señor Guadalupe, ahí en Zapopan, las madres lo atienden, y están ahí con él, pues, lo que se necesita, eso es lo que elaboramos, en la arquidiócesis, y en las demás, en donde nos encontramos. Pues, sí hay mucha labor, que se realiza, dentro de la arquidiócesis, pero también dentro de la iglesia, ya que no hay nada más, un labor, que se tiene que hacer, en un solo lugar, sino la, la misión, en toda la iglesia, es abundante, es grande, y eso se agradece siempre, para cada congregación religiosa, vamos a continuar, en un momento más, vamos a ir a una pausa, y continuamos más, con Coinonía. Hacemos una pausa, y seguimos, con más de Coinonía, a través, de Radio Cristo Rey. Descubre más, de la vida sacramental, y la sociedad, conoce más de nosotros, de los detalles, que son importantes, en la cotidianidad, escúchanos, todos los miércoles, en punto, de las nueve de la noche, vida, sacramentos, y sociedad, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León, católica de León. La novela, son letras al viento, y ya sabes, que puedes jugar, todo lo que quieras, el cuento, son letras al viento, en ese momento, el cuervo, estaba picoteando, el queso, que había puesto en la rama, la ciencia, son letras al viento, la poesía, son letras al viento, no escucho mi voz, solo un eco, en el horizonte, son letras al viento, que alcanzamos para ti, y te las mostramos, de las manos, de sus autores, de las editoriales, y de los propios lectores, todos los sábados, a la una de la tarde, claro, por Radio Cristo Rey, Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda, y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores, y levantar la copa. Eso es, Dos en el Área, escúchanos todos los viernes, en punto de las dos de la tarde, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Con la misma alegría, continuamos con más de Coinonía. Y continuamos con más de tu programa Coinonía, en este programa que estamos conociendo más sobre la vida religiosa, sobre la vida consagrada, cómo viven estas congregaciones, los votos de pobreza, castidad, obediencia, pero también cómo ellos viven su vida diaria. Queremos conocer un poco más de aquí, de esta congregación, pero sobre todo una historia que ustedes les puedan contar a las personas, que ellos puedan conocer sobre su experiencia religiosa. Madre Asunta, ¿nos podría contar una historia, alguna experiencia que usted haya tenido a lo largo de todos estos años de vida religiosa? Sí, mire, desde mi casa, pues yo, fueron dos religiosas de aquí, de esta comunidad, a buscar vocaciones, y, pues, llegaron en mi casa. Y a mí me gustó, por cómo andaban vestidas, largas, y, pues, con mucha nava. Y a mí me gustó, cómo andaban. Entonces, me invitaban y me comentaban cómo era aquí la congregación, pero yo no me imaginaba más, más que, yo pensaba, pues, es una vida de oración, y solamente eso pensé, pero no sabía nada, y cuando llegué aquí, pues, y, pues, hay que trabajar, pues, hay que hacer oración, pues, hay que levantarnos temprano, y, pues, entonces me di cuenta, pues, más cosas, y, pues, yo dije, me gusta, me gusta levantarme, me gusta, aunque allá, yo me levantaba tarde, casi no trabajaba, pero aquí llegando, pues, todo lo contrario, pero, aquí estoy. Muchas gracias por esa experiencia, muchos podrán decir, no, pero levantarse temprano, eso a mí no me gusta, yo creo que muchos jóvenes, muchas jovencitas, han de pensar lo mismo, la pregunta para usted sería, ¿cree que es necesario levantarse temprano? O sea, en la vida religiosa, es necesario levantarse temprano, ¿y por qué? Porque, aquí ya hay una, ciertas horas, para levantarse uno, para hacer oración, y aparte de eso, pues, hay que obedecer, eso nos enseñan, ya en la comunidad, que hay que obedecer, aquí en esta comunidad. ¿Cree que nada más levantarse temprano, es para, para decir, pues, hay que comenzar el día muy temprano, o lo dedican ustedes a la oración, o comienzan luego, luego a trabajar, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hacemos, es la oración, al, al levantarnos de la cama, luego, luego la, la señal de la cruz, y las oraciones que sigue, y luego, después de esas oraciones, rezamos, tres misterios, y después de tres misterios, luego, luego la campana, para la capilla, luego, luego, el laudes, y, y más oraciones, la meditación, y ya después de eso, la santa misa. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Betty, ¿qué nos podría contar usted, de alguna experiencia que ha tenido? Pues, también, al igual que la madre asunta, yo, cuando llegué también, en la congregación, pues, tenía mucho sueño, y, casi me quería acostar, allí en la banca, para, no, para dormirme, pero, saliendo ya de la, de la meditación, con otras postulantes, me iba yo a la, me vi, nos íbamos a un cuarto, y allá nos poníamos a dormirnos, porque teníamos mucho sueño, y llegó la madre formadora, y dice, niñas, no se pasen a este cuarto, este cuarto es, se le dice, el cuarto del, el cuarto del demonio, ¿por qué? Porque el demonio, es el que nos infunde, mucha pereza, mucha pereza, mucho sueño, y, y quien le hace caso al demonio, pues, se viene aquí a refugiar, y ya nos aliamos, ya nos aliamos, pues, a lo que nos, nos señalara la madre fundadora, pero sí es, sí es, se sufre uno para adecuarse a la vida religiosa, pero, con la gracia de Dios, se va uno, se va uno acostumbrando, y se va uno como enamorando del sacrificio, y de lo que nos pide nuestro Señor, porque las mismas madres nos infunden ese espíritu, los ve uno como rezan, como cantan, y a uno le da mucha alegría, como, yo voy a cantar como esa madre, yo voy a, a guardar el silencio como esa madre, y si ella puede, de por qué no yo, y a uno ya se va, ya se va habituando, verdad, a, pues, a vivir ese ambiente de oración, de recogimiento, aunque uno sí extraña mucho a sus padres, yo decía, y mejor no soy religiosa, yo ni, me voy a casar si me salgo, porque yo los quiero mucho, y, y, otras me decían, pues, tonta, porque, no vas a estar siempre con tus padres, un día los tiene uno que dejar, y ya nos animábamos, verdad, a seguir, a seguir, a lo que Dios nos había enseñado, y pues, gracias a Dios, aquí ya tengo, pues, de religiosa, ya tengo, pues, lo que tiene la congregación de fundada, y me siento muy feliz, y, yo cuando me, cuando me inspiró Dios, la vida religiosa, le dije a mi hermano, yo siento una cosa muy bonita, yo quiero, no conocía yo a las religiosas, pero me gustaba, así, mucho la, la misa, a la que estudié, asistía, y le dije yo a mi hermano, que sigue de mí, tú te vas de sacerdote, yo me voy de religiosa, y dice él, si tú quieres, vete, yo no me voy de, de sacerdote, y, y así, ya me encantaba, pues, de venirme, y fueron dos religiosas, allá, pues, a, a promover, y yo estaba con, ese deseo de ser religiosa, yo tenía, 16 años, y me, un sacerdote, que me orientaba, decía, no te vayas, eso es muy difícil, mejor quédate en tu casa, ya no, si te enfermas, no te van a curar, no vas a comer bien, no vas a disfrutar la vida, quédate aquí, le dije, aunque así sea, yo sí me quiero ir, luego ya se desapareció el padre de allí, y llegaron unas madres, y el padre también ya estaba allí, me mandó una carta con mi papá, y dice, aquí están las madres, que tú, si sigues con esos deseos, este, viento y mañana, y me dice, y le digo yo a mi mamá, mire la carta, ya llegó el padre José, y yo me voy mañana, y dice, no, no te vayas, no tienes en qué llevarte tus cosas, le dije, aunque sea en un costal, me las llevo, pero ya me voy, pero ya me voy, y ya, este, sí, y mi papá y mi mamá, ya me fueron a llevar, con ellas, allí a Purbandiro, Michoacán, y allí, este, dijo el padre, dijo el padre, el señor cura, que tiene fama de santo, es el señor José Garcidueñas, que, pues, falleció, tiene su, su, tiene su tumba llena de milagros, pero no lo han promovido, su canonización, pero él era, él, él se bilocaba, de un lugar a otro, le decían, vaya a confesar a un padre, a una persona, y decía él, sí, enseguida voy, váyanseme ustedes, caminando por ahí los alcanzo, pero cómo, si traemos los caballos, para que se vaya, en ese tiempo, no había, pues, medios de transporte, no importa, yo por allá los alcanzo, y le decían, ya las señoras, allá cuando llegaba, ¿por qué dejaron solo al señor cura? Pues, si todavía no llega, dice, ya se fue, y es que, eso hacía el señor cura, tiene fama de santo, y así nos dijo, a las que nos vinimos, se van, se van, pero no, ninguna se vaya a regresar, la que se regrese, la vamos a quemar en la plaza, como a Judas, y así nos animaba mucho, para que nos viniéramos, algunas sí se veían, se veían tristes, y yo le dije a mi mamá, ¿y por qué? ¿y por qué estarán tristes las muchachas? Yo a mí, tanto gusto que me da irme, y como estaba mi papá y mi mamá, dijo, sería porque no están aquí sus papás, por eso están tristes, pero yo era la más, yo me sentía muy ilusionada, por la vida religiosa, y dijo la madre, Adel, dijo una madre de las dos, usted se va con las madres, y yo me quedo a ver, quién más se quiere ir, con esta niña que se ve muy animada, y así me traía, pues animando a más muchachas, íbamos a las parroquias, daba su tema de promoción vocacional, y sí, algunas se venían, y luego ya llegando, ya me andaba yo enfadando, le digo, ¿cuándo me lleva, llegamos a la casa? Y dice, llamero niña, llamero, le digo, ya me estoy desanimando, ya me quiero desanimar, no, no niña, llamero, vamos a llegar, y pues ya llegando a la congregación, dije, pues, qué feliz, ¿verdad? aquí yo ya me quedo, y ya es mi experiencia. ¿Qué experiencias usted tiene, o qué experiencia le gustaría compartir a las personas, a lo largo de su vida religiosa? Pues a mí, me inspiraba mucho, él ir a predicar, no sé qué pensamientos tenía yo, ¿verdad? Yo quiero ir a predicar, a darles pláticas a las fábricas, porque como iba yo a vender en post de María, en las fábricas de zapatos y todo eso, decía, hay cuánta gente aquí, y a mí me dan ganas de ir a darles pláticas a todas esas personas que están en las fábricas, hablarles temas bonitos sobre Dios, sobre la Santísima Virgen, porque pues ahí nada más están trabajando todo el día, y de quién les hable de Dios ni nada, y todo el día trabajando, y eso pensaba yo. Y luego ya después, pasando el tiempo, también yo dije un día, yo me quiero ir a África, a darles allá a misiones, y luego una de las hermanas se ríe de mí, decía, ay Trina, allá los negritos te van a echar en un taco. Y este, ya me dio miedo, ¿verdad? porque platicaban de historias de, cómo las religiosas trataban de hablarles de Dios, ¿verdad? de la Eucaristía, y pues tanto que un día una religiosa tanto les estaba insistiendo, pero con puras, casi puras señas, ¿verdad? que necesitaban que atender a Jesús en su corazón, comerlo, comerlo, y les hablaba de la Eucaristía, y que ellos, muy atentos, por las personas que no sabían hablar ni el español, nomás les hacía puras señas de lo que quería que entendieran, y así les decía, que Jesús en su corazón, que comerlo en la Eucaristía, y que, entonces ellos entendieron que quería que se la comieran a ella, y entonces pues la mataron, y la empezaron a partir en pedazos y a comérsela, y así, pues ya me entró más miedo por eso que platicaba, y lo que no, que andábamos en el desierto con los, cuando los elefantes, viene una manada de elefantes, y nosotros rápido nos metimos al carrito, dice, porque, nomás nos encuentran, nos matan los elefantes, o de los animales feroces, verdad, que, como los misioneros toda la noche, estaban con aquel miedo de los animales feroces, de los leones, que se los fueran a comer, y ya, ya se me olvidó, ya mejor me eché al olvido de todo, de todo eso, y pues ya, pues en el grupo que me dieron de la escuela, cuarto año, el primer grupo, pues ya ahí les, empecé a dar su catecismo diario a los niños antes de las clases, y así era, como algunos llegaban tarde, mientras llegaban, yo les iba realizando la tarea, a los que ya estaban ahí, para que se juntaran todo, todo el grupo, y estando todo el grupo, pues entonces impartir la clase de religión, y así le escucharan bien, completa todo el grupo, y ya dijo nuestra madrecilla, si así está muy bien de hermana, que primero les vaya realizando su tarea, mientras se reúnen todos, y ya les, les explica la, el tema de la religión, de catecismo pues, y así, me la pasaba, preparando mi clase en la tarde, y al día, si usted andaba realizando la tarea, el niño la dibujó, dice, ay madre yo la voy a dibujar, y me dibujó, y dice a ver, ¿de qué color es la piel? y dice, cafecita, y les platiqué a las madres de su edad, y les daba mucha risa, y ya después me lo recordaban, y me decía, ¿de qué color la pintó la niña? y le dije, de color cafecito, y así pues, nos la pasábamos, con los niños en clase, y en la, cuando íbamos a la tarde, y ya después de clases, de los niños, que comíamos, y ya nos íbamos a clase, al Mayden, pues me daba mucho sueño, y me llevaba un chilito, para darle probaditas, y que se me fuera el sueño, y así estaba en la clase, venciendo el sueño, pero, mordiéndole el chile, tantito, sin que me vieran, y así se me iba el sueño, con los picosos del chile, y así pues, le batallé, porque, pues cansadas, de todo el día, verdad, estar con los niños, toda la mañana, y luego en la tarde, clases, pues sí me, me llegaba el sueño, pero así lo vencía, para poder estar atenta, en clases de allá, ya de la normal, ¿cuántos años tiene, de vida religiosa? ya cumplí, 50 y, llegué en el 64, pero, tres años de formación, hice uno de postulantado, y dos de noviciado, más de 50, ¿verdad? Más de 50 años, sí. ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente feliz, en la vida consagrada? ¿Se siente feliz, siendo religiosa, en esta congregación? Yo sí, siempre me ha gustado, esta congregación, por ser de la Santísima Virgen, por ser, pues este, tenerla a ella, como la patrona, como, así decía nuestra madre fundadora, la Santísima Virgen, es nuestra patrona, es nuestra directora, y es nuestra superiora, eso decía nuestra madre, Esperanza Ruiz Ocampo, que ella era, era todo, de la congregación, hermana Libertad, ¿cuántos años tienes primeramente? Yo, pues, yo tengo 19 años, este, sábado, digo, el domingo, pues ya cumplo los 20, este, y pues en la congregación, yo entré de 13 años, a la congregación, este, pues sí fue, muchas veces tenemos ese miedo, de dar el paso, pues más que nada, por los papás, por la familia, y a mí lo que me pasó, cuando yo entré a la congregación, uno de mis tíos, me dijo, pues, aquí en la casa, no es hotel, ni para que vayas, ni para que vengas, entonces, él, ellos, mi familia no es tan, llegada a la iglesia, pero son católicos, entonces, este, pues lo que ellos querían, pues era que, pues no, no entrara, y como también soy hija única, entonces, este, por esa razón, también fue muy difícil, el, pues sí, el entrar, el vencer todo eso, ¿verdad? Entonces, pues también, esa frasecita que, que este, mi tío me dijo, pues sí me ayudó mucho, porque pues sí, tomé conciencia de, o sea, tampoco aquí la congregación, es un hotel, por decirlo así, de no más llegar, y no sé, no, sino que tomarlo en serio, pues es un estado de vida, que, pues, es para nuestro señor, ¿no? Y como, pues llevamos la espiritualidad del libro, hay una, bueno, hay varios puntos que me gustan, pero uno de ellos es de, cómo compara, un, este, un, creo que es un empleado, con un, con un esclavo, y pues un esclavo, es el, es perteneciente al dueño totalmente, mientras el empleado, es aquel que, pues está por un tiempo, y se marcha, cuando él quiere, o cuando lo despiden, en cambio, pues ahí como que sí, ahí fue como que más, mi ligue, con la congregación, el saber esa pertenencia total, a nuestro señor, y a, pues a nuestra madre santísima, y pues sí, sí hubo miedos, ciertos miedos, y muchas veces, pues sí, dudas, pero pues como dicen las madres, con la gracia de Dios, pues todo se vence, entonces, este, pues, tengo esa edad, y pues ahorita soy juniora, este, de primer año, oye, ahorita que dices eso, nos podrías explicar un poco, en qué consiste, esto de juniora, porque yo creo que para muchas personas, es nueva esta palabra, algunas personas, pues entendemos, o algunas piensan, de que nada más, llegan, y ya, ya son religiosas, es todo, pero, ¿qué proceso se tiene que llevar, hablando de, de que ahora eres, estás en tu primer año de, juniora, bueno, primeramente, pues tenemos varias etapas, edad, no, luego, luego llegamos a ser religiosas, este, la primera, a mí me la explicaron así cuando llegué, y muy bonito, por cierto, este, es como una historia de amor, ¿no? Este, la primera etapa, que nosotras tenemos, es dentro de la, desde dentro de la congregación, que es el aspirantado, que es como ser, este, amiga de nuestro Señor, después es el postulantado, en ese postulantado, es como ser pretendiente, de nuestro Señor, después seguiría el noviciado, el noviciado, es ser como, pues, sus novias, las novias, que pues, lo aman mucho, ¿verdad? Luego seguiría, lo que es el juniorado, se les llama así juniorado, o se le puede llamar, votos, este, temporales, o profesas, ¿por qué se les llama juniorado? Bueno, yo tengo entendido, que es porque, son, bueno, es nuestra primera profesión, de votos, que es el voto de castidad, pobreza y obediencia, en estos tres, pues, hacemos esa, pues, ese compromiso, con nuestro Señor, ¿no? El, pues, seguir el reglamento, tanto de la congregación, y consagrarnos, en esos tres votos, a Él, y a nuestra Madre Santísima, ese sería, pues, bueno, me lo explicaron, que era como, el compromiso, con nuestro Señor, y los votos perpetuos, o votos solemnes, que muchos, comprenden así, que ya sería, como el casarse, con nuestro Señor, pues, ya es para toda la vida, así como las madres, ya tienen sus cincuenta y tantos años, de vida consagrada, pues, ya es para toda la vida, entonces, esas serían las etapas, de formación, también, bueno, en el tiempo de formación, como tal, no es, bueno, por ejemplo, yo que entré chica, pues, sí duré bastante, en la formación, entonces, pero ya, pues, la edad es como, se aceptan, si quieren entrar, de quince en adelante, cuando son de quince años, por lo regular, es un año, bueno, de seis meses, a un año, de aspirantado, luego seguiría lo que son, el postulantado, también dependería mucho, de la edad, y de la situación, este, de un año, a dos años, este, y ya el noviciado, ese sí es de pila, dos años, uno, que es, muchos es nuevo, es el año canónigo, que, canónigo, sí, canónico, ahí siempre tengo esa dura palabra, bueno, es el año que, que es como de clausura, a pesar de que somos de vida activa, siempre el noviciado, es el cimiento de nuestra vocación, entonces, cuando, entramos a ese, ese año, es para estar más, en oración, más en el estudio de Dios, estudiar las constituciones, de la congregación, las tradiciones, pues sí, todo esto, de la congregación, y sobre la vida religiosa, en general, porque pues, no solamente, se queda en la congregación, sino es para la iglesia, y para el mundo, entonces, este, en ese año, se da para esos estudios, y el siguiente, es el que da la congregación, que es el de, pues, el apostolado, por decirlo así, ir entrando poco a poco, al apostolado, ya sea en algún colegio, este, apoyando en una casa, supliendo a algunas madres, en alguna parroquia, bueno, ahí ya se va, como pues sí, empleando, este, eso que es de la oración, y la, y el apostolado, porque somos de vida activa, llevamos la oración, pero también llevamos, una actividad a cabo, entonces, pues eso serían, las etapas de formación, y pues la ingeniera. ¿Alguna experiencia, que hayas tenido, que te haya marcado, durante esta etapa, sabemos de que pues, no, no luego, luego te mandan, a las misiones, no luego, luego te mandan tampoco, a estar atendiendo, una parroquia, tampoco un colegio, pero, si tienes alguna experiencia, dentro de la congregación. Bueno, yo cuando entré, bueno, a mí, yo he tenido varios cambios, porque pues se han estado, cambiando las casas, entonces, yo soy, yo soy de Guadalajara, y pues llegué aquí a León, al inicio, pero, después cambiaron la casa a Morelia, en Morelia, sí me tocó ir un ratito, con las madres, que a Catedral, me encantaba ir a Catedral, porque pues, ahí lo que se hace es, este, pues, poner los ornamentos, ir a la colecta, ayudar en lo que se pueda, entonces, este, sí como que, pues eso me fue, como que más, acrecentando mi vocación, y pues sí, también las actividades de la casa, ¿verdad? Pues no se deja de hacer lo que se la hace, o todo como mujeres, entonces, pues todo eso me fue ayudando, pero, donde más me, me gustó mucho, fue en la actividad, cuando pasé yo al postulantado, este, me tocó estar aquí en el comedor, atendiendo a los niños, vendíamos comida, y todo eso, aquí en el comedor, era un, era mucho trabajo, porque pues era un, estar estudiando, estar en clases, así pues de, por ejemplo, de canto, o otras actividades, otras clases extras, por decirlo así, y aparte la actividad que teníamos aquí, en el colegio, sí fue así como que todo muy, como dice las madres, pues sí, ya es, ya es cansado y todo, pero también cuando uno le toma amor a las cosas, amor que lo haces por Dios, que lo haces por, para salvar más almas, o para dar gloria a nuestro Señor, como que ahí cambia mucho la perspectiva, de nuestra actividad, entonces, si era muy, así como de, había una, bueno, cuando llegaban los niños decían, sí madre, y luego decían, este, no, como había una señora que cobraba, y nosotros vendíamos la comida, entonces la señora le decía, págaselo a la madre, no, pues los niños, que a la madre, que a la madre, pues ahí, o sea, todo será una burla pues, pero bueno, o sea, varias así cositas, ¿no? entre los niños y nosotros, yo así como de, ay, hijo de Dios, pero bueno, este, ahí nos llevábamos en carrilla y todo, pero bueno, también llevábamos nuestra modestia, por decirlo así, ¿verdad? entonces, sí, sí, son varias así como que experiencias, inclusive también a mí me encantaba vender lo que era la revista, me encanta vender la revista en Ponce María, son muchas experiencias porque no solamente lo hacemos con el interés de ganancia, sino porque sabemos que por medio de ahí, este, quiera o no, mucha gente no conoce el rosario, entonces ya ahí sabe cómo rezarlo, mucha gente no conoce la advocación de la medalla milagrosa o que se celebra a Cristo Rey por ejemplo todas esas y el saber de que muchas veces las personas se acercan ay madre no tengo dinero pero es que mire si me inquieta y todo eso y tú bueno pues o sea no por interés ni nada sino que se las regalas o cosas así e irle platicando a esa persona, ir escuchando los comentarios y todo esto como que si te acrecienta más en tu vocación, te da más ánimo había un obispo que decían siempre pidan la bendición del pobre porque en el pobre es donde se encuentra nuestro Señor pues ahí en el Evangelio nos dicen en el pobre me encontrarán en el desnudo, en el hambriento, en todo ello y cuando uno escucha los problemas por decirlo así de las personas o las dudas que tienen acerca de Dios y ver como también que a veces no somos nosotros quienes hablamos sino el Espíritu es cuando ahí reacciona ahí es donde pues sí te inspira y no sabes de dónde salen las palabras pero salen entonces sí o sea son varias experiencias y como dicen pues sí a veces sí nos corren y todo eso pero pues es parte de nuestro apostolado es parte de que pues es como cuando siguen a la iglesia la iglesia siempre será perseguida entonces de ahí pues parte todo esto después de habernos escuchado y de haberse tal vez algunas personas les ha llamado la atención nuestra vida religiosa pues las invitamos verdad para que conozcan más a Dios conozcan más a la Santísima Virgen y vivan una vida verdaderamente cristiana porque aquí en el mundo no es todo tenemos ya el reino de Dios aquí está en el mundo pero si lo sabemos aprovechar entonces lo primero que se les invita es a vivir esta vida que el Señor nos ha dado para gastarla en amar al prójimo en hacer el bien en dar nuestro testimonio para que los que no lo conocen los que no se han enamorado de Dios vivan una vida verdaderamente cristiana porque aquí vamos de paso somos peregrinos por eso pues nosotras hemos escogido esta vida porque es muy corta en realidad estamos esperando disfrutar de la vida eterna que nunca se termina y para llegar allá pues ya saben el camino Dios nuestro Señor nos lo ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida y para llegar a ese camino el camino más corto y seguro dice San Luis María de Monfort es la devoción a la Santísima Virgen así que pues una madre que quiere tanto a sus hijos no quiere que se pierdan una madre da la vida por ellos entonces si la Santísima Virgen es nuestra madre no hay que hacerla sufrir en cuanto esté la ocasión de cambiar de vida de seguir el camino nuevo que nos traza nuestro Señor hacerlo hay muchos medios para conocerlo hay tantas casas religiosas tantas iglesias aquí el colegio cuando quieran venir a pedir información pues están las puertas abiertas para que entren y respiren ese ambiente de paz ese ambiente de tranquilidad ese ambiente espiritual en lo que debemos estar sumergidos espero que lo hagan y la Santísima Virgen y nuestro Señor pues que les bendiga les bendiga y les abre el camino para que pronto lleguen a esa felicidad que aspiran bueno este también pues si alguien gusta y quiere conocer más a la Santísima Virgen pues nosotras como les hemos comentado durante esta sesión este pues distribuimos esta revista que se llama Impos de María es una revista que mensualmente se distribuye su costo es de 17 pesos y también hay sus suscripciones anuales también para el extranjero por si alguien se anima y nos ve de otro lado pues y quiere adquirirla está muy bonita realmente son temas diferentes cada mes cada año este y pues la edición pues la realizan las hermanas también este y pues es algo que también pues nos ayudan y ayudamos porque por medio de ustedes también evangelizamos a más gente ¿no? con esta revista pues aquí siempre va a traer el rosario que es lo primordial este los misterios en la meditación la letanía y todo lo demás y pues por si alguien quiere adquirirla pues nos puede marcar este y aquí vienen los números también en la revista y también por si alguna chica quiere consagrarse a nuestro señor por medio de la vida religiosa o quiere y servir a nuestro señor este pues aquí también por lo regular en la revista viene una página de vocaciones aquí vienen los números por si quieren servir a Jesús y a María este por medio de esta comunidad pequeña pero muy fructuosa esperemos en Dios con la gracia de Dios este pues seguir adelante ¿verdad? y que a cada uno responda a su vocación gracias pues hemos llegado al final de este programa coinonía donde hemos conocido más sobre esta congregación yo les agradezco muchísimo a ustedes hermanas de verdad por toda su experiencia por todo lo que han dado a la iglesia sobre todo por su vocación porque dar el sí al señor al principio parece mucho miedo al principio parece siempre como ¿y qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? hay muchísimos detalles que pueden pasar en tu vida pero hay muchísimo más para darle un sí al señor y lo comprobamos en la vida de ellas gloria a Dios por también por habernos permitido conocerlas gracias también por su labor en esta arquidiócesis de León y pues esperemos ustedes también nos acompañen en el siguiente programa de coinonía para conocer nuevas congregaciones religiosas que conozcan más sobre la labor que están haciendo y si tienes alguna inquietud vocacional no dudes en llamarnos a nosotros mandarnos un mensaje y directamente o directamente también con ellas para que puedas conocer más detalles y puedas conocer más sobre tu vocación te invito a que descubras tu vocación ya sea en el matrimonio en la soltería en el sacerdocio o la vida consagrada en cualquiera de las congregaciones que existen les agradezco hermana gracias por todo y los esperamos la siguiente en su programa coinonía hoy aprendimos más sobre esta comunidad de su historia su carisma y su labor pero todavía nos faltan muchas más no te pierdas nuestro siguiente programa y continúa sintonizando nuestra programación aquí en Radio Cristo Rey la radio católica de León católica de León 200 ml 16 20 00 20 20 20 22 21 22 Gracias.